Dale, chaqueta Espero que el viento te siga abrazando Con las mismas ganas que tuve soñando Despierto por estas esquinas Y a cada mañana al abrir los ojos La luz en tu cama reflejando el ocio perfecto Pa' empezar el día con todo Encanto Que te quedes sola solo cuando quieras Y que mis anhelos no sean quimeras perdidas En la poesía Y que en la tormenta te toques la brisa Y al flucir el ceño que sea tu risa Y que sea tu risa Con todo Pa' vida te tratar assim Encanto Mesmo que você No esteja perto de mim Con todo Pa' vida te tratar assim Encanto Mesmo que você No esteja perto de mim ¡Espero verte otra vez, o más! ¡Espero verte otra vez, quizás! Espero verte otra vez, somas Espero verte otra vez, quizás Que te quedes sola solo cuando quieras Y que mis anhelos no sean quimeras perdidas En la poesía Y que en la tormenta te toques la brisa Y al frucir el ceño que sea tu risa serena Que sea tu risa Con todo, pra vida te trataras Encantó, mesmo que você esteja perto de mim Con todo, pra vida te trataras Encantó, mesmo que você esteja perto de mim Espero verte otra vez, somas Espero verte otra vez, quizás Espero verte otra vez, somas